Integrante del gabinete, integrante del sindicato de operadores y sindicato policial, directores de unidades del INR, operadores, policías, privado de libertad. Esto nos trae en recuerdo, yo era el director en esa época, en la noche del 22 al 23, un martes de octubre del año 2013, hubo un motín grande. Primero hubo en el modo 2 y unos meses después en octubre acá. En esa época, 2013, había 3.003 privados de libertad y hoy estamos con 4.895. 600 personas acá y hubo, el incidente comenzó por el sector B, que es de atrás, adelante tiene dos pisos, A, y atrás tiene tres pisos, sector B. Destruyeron, la policía fue, tuvieron que pedir apoyo, yo vine esa noche. Los que manifestaban subieron para la azotea, en la parte A había personas que estaban por seguridad y por orientación sexual, los cuales fueron evacuados después de cierto diálogo. Los internos que estaban motinados fueron para, subieron para la azotea, hubo diálogo, se entró, hubo que romper puertas, entramos a la azotea, y la triste noticia de ese día fue que habían dos muertos internos y dos heridos, los fallecidos, estaba uno en la azotea de esta parte A y el otro fallecido en el sector B. Siguió funcionando, quedó destruido el sector B y el sector A, con reparaciones siguió funcionando hasta el 15. En el año 2015, había 260 personas privadas de libertad, hubo otro incidente en el cual fueron lesionados dos policías y ahí se cerró. La parte de atrás, del 2013, y la parte de adelante, del 2015. Y quedó, como decimos afuera, hecha una tapera, sin ninguna utilidad, hasta que este año, este año pasado, a partir de enero del 23, se le dio esta obra al pueblo industrial, que cambió y de tore, hoy está el oficial Piñeiro, y ahí se empezó a trabajar con 100 personas privadas de libertad. Esto para nosotros tiene una importancia gigante. No es lo mismo que venga una empresa, ven una empresa y lo hace esto, pero el significado de que los privados de libertad en el 2013 lo rompieron, y que en esta época los propios privados de libertad, otra persona por supuesto, lo levanten y lo hagan de vuelta a ellos, esto adquiere un sentido de pertenencia. Es el orgullo de los internos que están acá, que ustedes los saludaron, que con sus manos es una manera también de pagar la deuda de la sociedad. Ellos están pagando la deuda, pero con trabajo. Están arrepentidos y demuestran su arrepentimiento por el excelente trabajo que ustedes van a ver cuando recorren. Para su conocimiento, este módulo es un proyecto que tiene 3.000 metros cuadrados, se compone 5 plantas con 2 sectores por piso, los cuales cuentan con ducheros de uso común, 5 bocas de incendio planificadas por bomberos, es importante eso. Tenemos un debe que es que no tiene habilitación de bomberos, y acá con la gente de bomberos, que se trabajó junto, y se está logrando la habilitación de bomberos. Eso para nosotros es importante porque sabemos que en muchos edificios públicos carecemos de esa habilitación. El módulo tiene una capacidad para 500 plazas, con un total de 104 celdas, de las cuales 96 alocan a 5 internos, 4 a 3 internos y 4 a 2 internos, con batería duchero, con agua caliente, en cada uno de los 10 sectores. Cuenta con espacios para reuniones religiosas, espacios para talleres, y dos grandes espacios de recreación. Se instaló un circuito de videovigilancia con 4 cámaras, en los patios de recreo, monitoreada desde la guardia del propio módulo. En la obra trabajaron 100 privadas libertad, quienes colaboraron incluso haciendo los ladrillos, los bloques, camas, realizaron trabaja de herrería, en los distintos talleres del pueblo. También hay que agradecer a la empresa Nordic, que por medio de Rotary donó unos trineos, que le llamamos nosotros, que esos trineos sirven para, ustedes van a ver, la mayoría de las rejas son hechas con trineos donados para Nordic, que significó ahorrar mucho dinero. Esto hoy, ¿qué significa? Son 500 plazas que nosotros agregamos, pero no vamos a traer más gente para acá. El fin de las 500 plazas que van a ir ocupándose en forma gradual va a servir para descongestionar los otros módulos. Esto no va a aumentar, no queremos que aumente la capacidad de la unidad número 4, sino que va a aflojar la cantidad de personas que reconocemos que hoy tenemos en el módulo 4, que hay que hacer también la oportunidad de un recordatorio para las 6 personas privadas de libertad que fueron tristemente asesinadas por otros compañeros. Eso tiene que dejarnos enseñanza. Tenemos recomendaciones de la oficina del comisionado parlamentario y eso tiene que servir nosotros para, tanto los internos como nosotros, aprender de que la vida de esta persona no fue en vano y aprender de esta desgracia, de que eso es un problema que tenemos de convivencia, la resolución de conflictos por medio pacífico y no sea la violencia que dieron que esa persona fuera encarcelada y después la violencia que nos deja convivir en paz y tenemos que lamentar la muerte de esta persona. Por lo cual estas 500 plazas van a servir para en forma gradual descomprimir y traer para vivir en forma digna estas unidades que ustedes las van a recorrer, que hoy están viviendo 45 privadas de libertad como un plan piloto, tienen las mínimas condiciones que requiere la regla de Mandela para alocar privadas de libertad donde la rehabilitación sea posible. Acá, si bien las noticias que salen son fallecimientos, un hecho hoy también falleció un interno, pero no tiene lesiones visibles, por lo cual el forense va a establecer las causas de su fallecimiento, pero también se trabaja, se estudia y eso es importante. Hay 92 internos que están cursando estudios universitarios. Tenemos una universidad, un anexo de la universidad acá adentro. Se está ya construyendo y próximamente va a haber una escuela de UTU. Hay 246 personas que estudian en educación no formal, hay 633 primarios y secundarias, trabajan 1.209, 514 hacen deporte. Es cifra baja, pero hay mucha gente que trabaja y que hay oportunidad de rehabilitarse. Por un lado, reconocemos también que tenemos módulos que es más dificultoso, que hay módulos que hay hacinamiento, que módulos como el 10 y el 11 que no tienen las condiciones mínimas para rehabilitar. Somos conscientes de eso, pero estamos trabajando y esto es la muestra, que estamos trabajando para darle las condiciones mínimas de rehabilitación. Que si no tiene una habitación, no tiene un local para vivir como tiene hoy que estamos inaugurando, no podemos hablar de rehabilitación. Primero, tenemos que darle una vida digna, humanitaria, de acuerdo a las reglas de Mandela. Y después trabajar en el tratamiento de la persona. Por eso hoy vamos a inaugurar, vamos a cortar la cinta con trabajo de los internos y eso hace que tenga un sentido de pertenencia. Los ladrillos lo hicieron ellos, los blocos lo hicieron ellos, la soldadura ellos, hechos por ellos. Si es hecho por ellos, tienen la obligación los otros internos de cuidarlos como si fuera la casa de ellos. Muchas gracias. Ministro de Desarrollo Social, doctor Martín Lema. Secretario de la Presidencia, doctor Rodrigo Ferrés. Prosecretaria de la Presidencia, doctora Mariana Cabrera. Subsecretario del Ministerio del Interior, doctor Pablo Abdala. Directora General de Secretaría, María José Oviedo. Director de la Policía Nacional, Comisario General, José Zambulla. Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. Diego Sanjurjo, coordinador de Políticas de Prevención Integral. Matías Terra, director de Convivencia Ciudadana. Al equipo del comisionado parlamentario, que lamentablemente hoy no pudo venir, pero que apreciamos mucho el trabajo en conjunto que hacemos con él a diario. A todo el personal del INR, de la Guardia Republicana, del Ministerio de Defensa. Y por supuesto, a los protagonistas de hoy, que son todos y cada uno de las personas privadas de libertad que trabajaron, que pusieron su mano de obra para que esto fuera posible. Muy buenas tardes para todos ustedes y gracias por estar aquí en el día de hoy. Quiero decirles que hoy, para nosotros, es un gran día porque la reconstrucción de este módulo es un ejemplo de la política que estamos llevando adelante. Una política que tiene una mirada dual en la que reforzamos la estrategia de prevención y de represión al mismo tiempo que atacamos las causas del delito, bajando los niveles de reincidencia con el objetivo de combatir la inseguridad. Como muchos recordarán, recién lo mencionaba Mendoza, este espacio se encontraba deshabitado desde el año 2014, a raíz del motín del año 2013. Después del motín, el abandono fue tan grande que la estructura estaba en pésimas condiciones. Ni las más mínimas garantías de seguridad lo que hacía inviable habitarlo. Pasó una década, fueron años de mirar para el costado. Este gobierno decidió dejar de hacerlo. Por eso mismo, desde entonces se trabajó incansablemente para transformar este lugar en un espacio completamente renovado, capaz de albergar a 500 personas de manera digna y segura. Porque tenemos prioridades. Porque impulsamos una política carcelaria poniendo el foco en el hacer. Porque para nosotros lo que pasa en las cárceles tiene que ver con la seguridad en Uruguay. Pasamos del abandono al hacer. Pero no de cualquier manera. Porque en esta obra trabajaron más de 100 personas privadas de libertad. Realizaron tareas de albañería, de pintura, herrería, sanitaria, electricidad, parte de la estructura y de la carpintería, desde rejas o ladrillos hasta camas y puertas. También fueron fabricados por ellos incluso los soportes que vemos aquí que sostienen la cinta bandera para esta reinauguración. Esto quiere decir que la cárcel está dejando de ser una universidad del delito para formar a personas en oficios. Es parte de una política carcelaria que se centra en preparar a las personas para que cuando salgan tengan una alternativa a la conocida y que se puedan alejar del delito. Así, a través de valores impulsamos la posibilidad de reinserción. Estamos cambiando el paradigma trabajando para prevenir el delito pero también haciéndonos cargo de lo que pasa en las cárceles. De esta manera buscamos que estos lugares no solo sean instancias de castigo sino que también sean espacios transformadores. Espacios donde puedan encontrar dignidad y un futuro digno. Porque una persona que tiene la posibilidad de aprender un oficio en la cárcel aumenta la posibilidad de no cometer un delito una vez que encuentra la libertad. Por eso mismo esta unidad es tan importante como lo es la cárcel de Artigas que está en proceso de construcción que va a tener 380 plazas nuevas y que inauguraremos en los próximos meses. O la construcción de la cárcel de mujeres en Punta Rieles que vamos a llevar adelante y que va a tener la posibilidad de contar con 850 plazas. O como también las tres cárceles que estamos o vamos a iniciar su construcción en el penal de libertad donde cada una de ellas va a tener capacidad para 460 plazas. O como son los convenios que impulsamos para que los internos puedan estudiar y trabajar y ocupar su tiempo en construir la sociedad junto con el Mides con el INEFOC Ministerio de Trabajo Comisionado Parlamentario y tantas otras organizaciones públicas y privadas. Son hechos concretos son políticas concretas es dejar de mirar para el otro lado es más seguridad. Estamos empeñados en seguir esta línea trabajando incansablemente para vivir cada día más tranquilos. Muchas gracias. 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 Gracias.